Bueno, pues aquí estamos con mi comadrita, comadrita, Helen Ochoa, muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Elisa, ya sabes que te quiero mucho. Muchas gracias, comadre. Oye, me siento muy rara estar entrevistando a una artista que de verdad canta. Hija de su madre. Es que ya por lo general, digo, la tecnología, comadre. ¿Pero qué sientes ser una cantante que canta? Mira, soy simple y sencillamente soy cantante. Mira, a mí siempre me ha apasionado esto. Es algo que, no te creas, tuve problemitas al principio, yo empecé a los ocho años, entonces de repente estuve en la etapa donde cantaba como borreguito, ¿verdad? Yo de repente también me afinaba. A ver, tengo un ojo, comadre, déjame te quito el cadáver que lo traes ahí embarrado. Me tomó varios años, ¿verdad? Para como quien dice entender, tratar de dar lo mejor de mí vocalmente, ¿verdad? En un escenario. Creo que estoy en una etapa de mi vida donde me he sentido tan a gusto, me he sentido tan bien. A ver, no te vayas así, comadre. A ver, espérame. Estás en un momento de tu vida, ahorita has hecho cosas muy importantes, como trabajar, cantar al lado de Marco Antonio Solí. Sí. ¿Dónde sucedió esto rápidamente? Esto sucedió en Culiacán, Sinaloa. Fue el 21 de mayo, me acuerdo hasta de la fecha, nunca se me va a olvidar, una oportunidad que se nos dio de estar en el concierto, de abrir su concierto y ya estando allí, soy amiga de su esposa por medio de mi amiga Gaby, hablé con ella y me dice, ¿qué te parece si platicamos? Pienso que estaría bueno que cantaras como tu mujer con Marco, ¿qué te parece? Y obviamente le dije, ¡claro que sí! ¡Claro que sí! Una cosa, mira, dice, no, no te puedo hacer promesas, pero vamos a ver qué pasa. Y sí pasó, sí pasó, gracias. Bueno, son de las cosas que te están empezando a pasar. A pasar. Salud, comadrita. Salud. Adelro a mi comadrita, uno, dos, tres. Una cosa que creo que en el libro de mi vida, ¿verdad? En el libro de las cosas buenas que me han pasado, creo que es algo que va dentro de las primeras páginas, ¿verdad? Siempre veía cosas de él, ¿verdad? En la tele o cuando estaba chiquita, tenía cassettes de los bookies. Entonces, soy gran fan y admiradora de su trabajo, de su trayectoria, ¿verdad? Aparte, creo que tuve la oportunidad ya de verlo a un nivel personal, nos invitó a su casa, ¿verdad? Y el estar con él en un escenario, creo que muchísimos de mis compañeros de la música tenemos ese sueño, ¿verdad? De por lo menos conocerlo, ¿verdad? El señor, de tomarnos una foto. Entonces, no me imaginé que en este año iba a pasar algo así. Yo sabía desde que estaba niña que quería hacer esto, ¿verdad? No entendía, obviamente, lo difícil que es. No entendía que uno tenía que firmar con una disquera, que uno necesitaba un manager de representación. Todo esto yo lo fui aprendiendo. O sea, son cosas que uno de repente, pues, no sabe, no se imagina lo grande que es la industria. Un trabajo difícil. Sí, y lo difícil que es el trabajo, sobre todo. ¿Pero es tan difícil como el campo? El campo es... ¿Tú llegaste a trabajar a la doctora? Claro que sí. Mira, cinco años consecutivos. Desde los 15 años yo trabajé en los campos. Todos los veranos. Mis amigas se la pasaban en las piscinas, haciendo fiesta, ¿verdad? Tirando party, como quien dice. Y yo me quejaba mucho. ¡Oh, my God! Yo tengo que estar aquí, ¿verdad? En el calor. ¿Qué cultivaban o qué levantaban? Este, sandías, melón, lechuga, tomates, uvas, de todo. De todo. Entonces, mi papá te puede hacer, mira, todo un jardín aquí. De todo tipo de fruta, todo tipo de vegetales. Él es un experto en la agricultura. ¿Cómo se llama tu papi? Agustín. Le mando un besote. Agustín, ya lo comprometieron, yo lo espero. ¿Ya? ¿A quién lo esperamos? Aquí lo esperamos. Mi papá siempre me inculcó estando allí. Siempre me dijo, si verdaderamente quieres ser cantante, si verdaderamente quieres triunfar en tu vida, ¿verdad? Vas a tener que trabajar, si no vas a terminar aquí mismo toda tu vida como tu mamá y como yo. Entonces, eso nunca se me quitó de la mente. Siempre tuve eso en mente y a pesar de que fue muy difícil, ha sido bien difícil el camino hasta la fecha, te puedo decir que sigue siendo muy difícil. Nunca, nunca, nunca se me quita eso de la mente, el saber que mis papás lucharon, mis papás trabajaron, han tenido tantas adversidades. Jamás se han quejado con la vida. Jamás se han quejado de que mi trabajo es mucho, que mira, mi hija, que no puedo. Pero tú no tienes el sueño, por ejemplo, tomando en cuenta que es un trabajo, lo acabas de decir, de jornadas larguísimas de trabajo bajo el sol. ¿No tienes el sueño de que te vaya bien en tu carrera y sacarlos a trabajar? Claro que sí. Yo creo que es el sueño de muchísimos de mis compañeros de la música, ¿verdad? Obviamente uno de mis sueños más grandes es comprarles una casa, de llegarles y darles el regalo de comprarles una casa a ellos. Siempre ha sido uno de mis sueños más grandes. Muchachas, ¿cómo estás? ¡Ah, belleza! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Qué chulo! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, belleza, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, y tú, qué hermosa. Estoy yo aquí rodeada entre, yo diría, las mejores voces que hay en este momento, no solamente aquí en Estados Unidos, también en México. Ah, qué lindo. En verdad que es un placer tenerte aquí. Y me da muchísimo gusto poderlas presentar. Muchas gracias. No, pues encantada. ¡Qué hermosa! He escuchado muchas cosas buenas de ti. Yo también, vocerrón de vocerrones, y la verdad es un honor para mí estar contigo hoy y con esta mujer que adoro y que quiero muchísimo. Gracias. Ay, te quiero mi maestra Torres. Pero cuéntame, ¿qué andas también ahorita haciendo planes para entrar en México a una obra importante que se va a ir por Latinoamérica? ¿Cómo ves, hermosa? Estoy bien feliz porque parte de mi vida también es el teatro musical, aparte de cantar la música mexicana, que me ha gustado desde chiquilla, y pues ahorita estamos haciendo proyectos de regresar al teatro en México porque, bueno, estuve una temporada acá en Estados Unidos sin poder salir. Ya saben el trámite que se tiene que hacer. Me casé, me vine para acá, estoy muy contenta, tuve que hacer mi trámite y ahorita ya puedo salir a México para seguir trabajando y haciendo teatro, que me encanta. Qué padre. Oye, a ver, cuéntanos, ¿hace cuánto que te casaste? Digo, yo conozco a tu marido que por ahí anda divino, encantador, pero ¿cómo fue? Por acá anda. Platícanos así la historia de amor, está bien bonita porque fue, a ver, a ver, a mí me encantan esas historias. Bueno, ya saben que las mujeres la contamos y nos tardamos horas, pero yo les voy a hacer un resumen bien padre. La verdad es que yo soñaba con el hombre de mi vida y tengo una amiga, que es como mi hermana, que me dijo, Leti, ya date el chance de conocer a alguien, caramba, tú nada más vienes tu diosa y viene en tu trabajo y no te das la oportunidad. Y entonces me habló de mi esposo, me dijo, ¿sabes qué? Conocí a un muchacho en una reunión de mis tíos y está allá en Estados Unidos este muchacho y es un caballero. Desde que lo vi, dije, este es para Leti y yo. ¡Ah! ¡Chamata! Mira, qué casualidad, yo cuando vi a William Levy por primera vez dije lo mismo y nomás no se me ha hecho todavía, pero yo estoy con esperanza. Pero ya no te interrumpo, mira, dale, tú dale. Comadre, estoy inquieta. Nada más, dije, me suena, me suena, me suena. ¿Qué te gusta William Levy? ¡Me encanta, papacito! Un beso, un beso, si me estás viendo. Ya sabes. Comadre, yo te entiendo, guapísimo el hombre. Sí. Bueno, mi esposo no se queda atrás. Vino a verme a Guadalajara, nos empezamos a conocer llamas en persona, me pidió que fuera su novia, habló con mis papás. ¡Ay, de la antigua y todo! ¿Y planos de bebé? Yo creo que un añito más. Sí. Un añito más, yo creo. ¿Y tú? No, mira, yo todavía estoy esperando a William, mira, William, bueno, si él me pide un bebé ahorita, se lo doy ahorita, no hay problema. Ya, ya. Yo estoy en la mejor disposición. El novio, te saco la foto, aquí cuentas, ¿cómo, cuándo, dónde y por qué? Oh, my God, no, mira, o no lo tomas en serio y nada más eso nada más. Mira, yo tomo más en serio que nada mi proyecto musical, es muy importante, ¿verdad? Estoy enamorada de mi álbum, de mi disco, si yo fuera un chico, y la neta, yo creo que para el amor todavía, todavía me falta, todavía hay tiempo, ¿verdad? Yo creo que va a llegar el hombre adecuado a mi vida, así como te llegó a ti. Va a llegar, comadre, te lo garantizo. Me va a conquistar a full. Bueno, acabas de comentar de tu disco, también tú tienes un disco que, déjenme les presumo que te lo produjo Pepe Aguilar, ¿no? ¿Cómo está? Ahí va, el disco que tenemos ahorita lo produjo Arturo Álvarez, que, bueno, es maravilloso. Hicimos siete temas inéditos con compositores como Carlos Macías, Almandrade, Erika Vidrio. De hecho, hago un dueto con Erika Vidrio por ahí en el disco que se llama Amor del Bueno. Y entre ella y yo compusimos el tema Cuando ama a una mujer, que es el tema principal de mi disco. Y lo está disponible en todas las redes digitales. Aquí me echo el gol, por favor, para que lo busquen por ahí en iTunes, en Spotify, en todas las redes digitales. Y para octubre estaremos grabando el disco dirigido y producido por Pepe Aguilar. ¡Eso fue! Y también entiendo que has estado en conciertos con él. Así estuve todo un año abriéndole los conciertos a Pepe Aguilar. Un tipazo. Y que te den la patadita a alguien como ellos. ¡Wow! Es increíble. No voy a tomarles, pero qué correctas y educadas. Ah, me informas. ¡Desáfense! No me diga, y usted, no, comadrita, ya, pórtense como son, por favor. No, dices... A ver, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Fíjate. Es que Elisa, Elisa me conoce y ya sabe que yo soy un desmadre. Me da mucha risa. Déjala, porque yo sé que no es así, pero es amadosita. Son una familia bien rara, porque ya se cuenta que parecen los de la serie, ¿cómo se llama la serie? Twilight. Twilight. Los Bambuiles. No, 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 no. Pues tú sola, porque yo tampoco alcanzo ni nada. Me importe a ver a saída.